Plevada ya me perdieron, me traen enculado Cuando probé sus besitos quedé enamorado Ese lindo cuerpo y su manera De llevarme a mirar las estrellas Tus vecinos me ven raro cuando voy llegando Será porque llevo en carros bien polarizados En cuanto me bajo rápido se mete Diles a tus padres no hay pendientes Que yo te cuidaré Diles a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo No se preocupe conmigo No se preocupe conmigo Cuando ando en tierra No se preocupe conmigo